Bailar bajo la lluvia es una obra de arte Bailar bajo la lluvia es una forma de ritmo Que me invade en el cuerpo y va del terreno cada vez que lo pienso Me rodean en la guerra, ángeles como cerca, Dios pelea mi batalla si quedara indefenso Tengo los pies bien puestos en la tierra, mi mirada hacia el cielo, paz y paciencia Junto conmigo Dios pelea en esta guerra, bajo la lluvia se interpreta esta pieza Prepara los tenis, los pies y tu fe, comienza el flow, prepárate Todo es posible, aquel que le crece, aproxima tormenta, refúgiate Soluciona tu problema, actitud que le des, hay poesía en el aire La vida es bella, me expreso en ella, si la puedes ver, la puedes entender Y dile hacia el problema, escucha problema, tu no puedes conmigo Yo soy más fuerte, Dios es mi amigo Enfermedad, tu no puedes conmigo Te tienes que ir, el doctor es mi amigo Escucha tristeza, tu no puedes conmigo Ahora te vas, desde hoy te lo digo Escucha enemigo, tu no puedes conmigo No está con los muertos, Jesús está vivo Mira como lo hago, como puedo saltar Bailar bajo la lluvia es otra forma de mirar, respirar Cuando todo marcha mal, da la cara a tus problemas, otra forma de bailar Mira como lo hago, como puedo saltar Bailar bajo la lluvia es otra forma de mirar, respirar Cuando todo marcha mal, da la cara a tus problemas, otra forma de bailar Bailaré en medio de esta tormenta Aún me rindo, en mi boca no se encuentra la venta Saltaré cualquier muro que vaya en contra La mano de Dios es mi ayuda pronta Andaré en medio del valle de sombra Y no temeré del mal alguno Pondré mi confianza en aquel que me nota Que me cubre del frío Cual capa Dios o no se levanta el problema Este piensa que entra, mi letra penetra En mi de ese tormenta Tu soplo de vida, mi corazón canta Con mis ojos veré Que las aguas se batan Que la fe se encienda Que las vidas ardan Con mis ojos veré Que los muros se caigan Si la vida es fuerte y a veces dura Me pararé bien firme Y bailaré bajo la lluvia Escucha problema, tu no puedes conmigo Yo soy más fuerte, Dios es mi amigo Enfermedad, tu no puedes conmigo Te tienes que ir, el doctor es mi amigo Escucha tristeza, tu no puedes conmigo Renuncio a ti, desde hoy te lo digo Escucha enemigo, tu no puedes conmigo No está con los muertos, Jesús está vivo Mira como lo hago, como puedo saltar Bailar bajo la lluvia es otra forma de mirar Respirar Cuando todo marcha mal Da la cara a tus problemas Otra forma de bailar Mira como lo hago, como puedo saltar Bailar bajo la lluvia es otra forma de mirar Respirar Cuando todo marcha mal Da la cara a tus problemas Otra forma de bailar Yo he vencido Dios conmigo Nuevo hombre Enemigo Yo he vencido Dios conmigo Nuevo hombre Enemigo Yo he vencido Dios conmigo Nuevo hombre Enemigo Mira como lo hago, como puedo saltar Yo he vencido No está con los muertos, Jesús está vivo Dios conmigo Bajo la lluvia es otra forma de mirar Y interpreta esta pieza Nuevo hombre Míralo a los ojos Y dile hacia el problema Mucho problema Tú no puedes conmigo Enemigo Tú no puedes ya conmigo Porque vengo con el grande Tú no puedes ya conmigo Porque vengo con el grande Tú no puedes ya conmigo Porque vengo con el grande Tú no puedes ya conmigo Porque vengo con el grande Tú no puedes ya conmigo Porque vengo con el grande Gracias.